Lo real es que en este momento hay un video muy fuerte de las cámaras de seguridad. ¿Qué pasó, Charlemont? En el country Los Aromos, en la zona de Escobar, hace muy pocos días, el día 14, la gente de seguridad recibió una llamada de parte de Cinta Fernández denunciando que alguien había ido a romperle la puerta de su casa de, no sé si una patada, con golpes y demás. De hecho, está el video donde ella cuenta y está mostrando cómo le arrancaron la puerta y demás. Pero también la gente de seguridad, al mismo tiempo, le confiesa de que acompañando a ella a otro lote, vieron cuando Cintia empezó a arrojar gas pimienta contra los invitados a una fiesta. Donde se encontraba una mujer embarazada y también menores. Exactamente. Ahí estamos viendo. En los barrios privados se graba todo. Entonces, tenés la denuncia de parte de Cintia por la rotura de la puerta. Tenés la denuncia de la gente de seguridad hacia Cintia Fernández. De los vecinos, ¿no? Y de los vecinos por haber tirado gas pimienta. Y tenés la denuncia del papá de uno de los menores que estaba en la fiesta, que obviamente se fue con la cara irritada como consecuencia del gas pimienta. Claro. Afectado. ¿Cuál es el orden de los hechos? El primer llamado es el de ella donde dice, me rompieron la puerta. Claro, el primer llamado es el de Cintia porque le rompieron la puerta. Pero le rompen la puerta en el contexto de inseguridad de un vecino que va y le rompe la puerta. Ella entiende que le rompen la puerta como consecuencia de lo que había sucedido. Entonces, ¿cuál es el orden? Claro. Vuelvo. ¿Cuál es el orden? ¿Tenemos el video de Cintia donde denuncia públicamente que le rompieron la puerta? Vamos a ir mostrando. Sí. Este es el video. A ver. A ver. Esta es mi puerta, ¿no? Ahora, yo le había atravesado un tornillo para poder cerrarla. Así quedó en el momento, ¿no? Esto, miren. Miren. Hermoso, ¿no? Hermoso. Todo esto despegado. Así quedó. Y cuatro arandelas, que no las puedo encajar, obviamente, ¿no? O sea, ya puse cámara, alarma. Tengo que blindar las puertas, miren. Miren. Y cuando lo muestro, me tiembla la mano. Estamos, ¿no? Esto lo sube Cintia a las redes sociales. Claro, porque lo habla como un hecho... Como que esa fue víctima de un hecho. Pero, ¿es un hecho de inseguridad? Porque yo vuelvo a repetir, en los barrios privados todo se graba. Si alguien te va a tirar una puerta a patadas por un hecho de inseguridad o por una locura galopante, alguien lo va a demostrar. ¿Pero esto por qué se lo hicieron? ¿Se sabe? No, porque la denuncia que hace la gente de seguridad mezcla los dos temas. Por un lado, mezcla el tema de lo que sucedió en el lote 183, que es el que le pertenece a Cintia, e inmediatamente cuenta que cuando acompañaron a Cintia al lote 178, Cintia empezó a tirar gas pimienta. O sea, no se entiende si una cosa es consecuencia de la otra. Pero no es la primera vez que Cintia tiene problemas con los vecinos. No, tiene varios problemas. Acordate cuando una vecina la acusó de haberle dado los productos ya gastados y demás. De robar los paquetes que le daban en la maquinita. De correo, que quedaban en la puerta. Que se lo había quedado una vecina. Y se lo había dado la maquinita. Los productos. Sí, ella en realidad no tiene muy buena relación con los vecinos. Pero pobre la gente de seguridad, ¿no? Para entender qué pasó acá adentro. Porque una cosa es que te tiren la puerta abajo porque hay un vecino que está loco y una cosa es que te quieran robar. Ella habló de una puerta blindada. Lo que pasa es que la secuencia lógica, yo no sé si fue exactamente así, pero la secuencia lógica es, hay una fiesta a las 003, apenas comienza el nuevo día, ella va, se ve que no querían bajar la música, va a ayudar a saber, y empieza a que te haga las pimientas, es una locura. De nada. Claro. Porque en todos casos llamas a seguridad y decís, che, hay una fiesta, que bajen la música o algo. Es que, perdóname, llamó, es que ella llamó seguridad, en el comunicado está, y de hecho... No, ella llama a seguridad porque le rompe la puerta, no por la fiesta. Sí, pero en el comunicado de seguridad dice que la acompañaron a ella al lote donde estaban haciendo la fiesta y que ahí vieron cuando ella comenzó a tirar gas pimienta. Está bien, pero a ella primero le rompieron la puerta. Se supone que sí. ¿Y por qué le romperían la puerta? No defiendo la violencia de tirar gas pimienta, pero chicos, o sea, ¿quién se cree con tanta impunidad de ir a una casa y romper una puerta? Pero tenés que hacer investigar, yo creo que tenés que hacer la denuncia, las cámaras de seguridad de cualquier barrio privado van a captar quiénes fueron. Igualmente, las cámaras de seguridad en los barrios, yo también vivo en un barrio privado, y por ejemplo, la primera cámara de seguridad que tengo es en la esquina. Yo, gracias a Dios, tengo yo mi casa llena de cámaras. Pero si no hay un montón de cosas que no entero. ¿Te puedo leer el texto para tratar de comprender un poco? En este barrio vivo en Cubero también con mi hija. Son vecinos. Y Tartu, vamos a tratar de hablar con Tartu. A ver si se entiende el orden. Informe sucedido el día 14 del 4 en el lote 183-178. Mediante el presente informe, el directorio de este barrio informa lo sucedido según un informe de la empresa X. No importa. Siendo la 003, se recibe un WhatsApp en grupo alerta Aromo de la propietaria del lote 183, señora Fernández Cintia. O sea, empieza la señora Cintia a llamar a la guardia. Solicitando que se acerque rápidamente presencia de la seguridad en su domicilio ya que le rompieron la puerta de la casa. Entonces, este es el orden. A raíz del aviso se hace presente en la casa de la propietaria personal de guardia acompañada por el efectivo policial. Según dicho el personal de la guardia de seguridad, observan a la señora Cintia Fernández dirigirse al lote 178 donde se celebraba un evento para comenzar a arrojar gas pimienta a los invitados. Motivo por el cual la seguridad procede a evacuar a los invitados entre los cuales se encontraban muchos menores. La propietaria de la unidad funcional 183... Salvo que haya ido un tipo a querer tirar la puerta abajo y ella responde con el gas pimienta. Y va con el gas pimienta que es una forma de defenderse. Pero si eso es así, ella debería haber reconocido que quien va a romper la puerta es alguien de esa casa. ¿Por qué no iba a hacer esa casa a tirar gas pimienta? Y bueno, debe tener información. Claro, pero tal... Y si siente que nadie hace nada. Yo no la estoy justificando ni avalando, pero creo que vivís con tus menores. Te abre la puerta de tu casa. ¿Qué vas a esperar que pase? Salvo que pase lo siguiente, Pamela. ¿Llamó a seguridad y pasó algo? Salvo que haya pasado esto. Que ella se haya quejado telefónicamente o vía WhatsApp, no le hayan dado bola, alguien fue, le pateó la puerta y esa como represalia fue tirada a las pimientas. Pero ¿cómo la gente va a ir a una propiedad privada a patear y romper una puerta? Es una locura. ¿Y por qué se la agarran con Cintia? Porque reacciona ante una reacción violenta de otra persona. Todo esto es una locura, por donde lo miren.